Vamos a hacer un Late Show, ¿ya? Eso es lo que quiero invitar a hacer. Entonces, como en un buen Late Show hay un presentador, yo soy el presentador. Y bueno, queremos invitarlo, entonces, bienvenido, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo Late Show. Estás con Lucas Hermosilla, esta es parte de Caxis TV. En conjunto, estoy con mi co-presentadora, María Francisca Pachi. Y bueno, por supuesto, hoy día nos acompaña un gran público desde lejos. Esto es un Late Show distinto, es un Tele Late Show, Late Show Tele, no sé, usted póngale el nombre que quiera. Y hoy día celebramos a una persona que cumple años, celebramos a una persona que da la vuelta al sol una vez más y que queremos mucho nuestras vidas. Este es un Late Show dedicado para la Paquita, así. Así que les queremos pedir a todo el público de manera mudo, hagan así. Muy bien, eso. Pero tenemos al primer empezado especial. Y la primera persona que queremos invitar es una artista, porque sabemos que a nuestra compañera le gusta la música. Porque sabemos también que ella es una romántica a veces, le gusta cocinar y escuchar la música. Ella, acompañada en la mañana de Pudahuel, la radio de Chile, escuchaba la voz del gran cantante que nosotros tenemos y queremos presentarte, tía. Este es un regalo de cumpleaños. Tenemos a un invitado especial con nosotros, Miguel Bosé. Un aplauso. Francisca, ¿me escuchas, cariño? ¿Qué pasa? No, qué es. Me han invitado a tu cumpleaños y yo he dicho, es que no me queda otra. Me llamaron todo el año para que viniera. Y dije, esta persona tiene que ser muy especial. Y veo que así lo eres. Maravilloso, maravilloso. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. No, o sea, impactada. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, así son las cosas de la vida. ¿Cómo le va el resto de la familia? Les mando un saludo. Hola, hola. Yo estoy aquí un poco amplificado porque me dijeron, ya me dijeron, me ha soplado el tema que más te gusta. Ya, feliz. Yo te quiero sorprender cantándolo inmediatamente. Gracias. Gracias. Ay, qué lindo. ¿Escuchas bien, Paquita? Sí, cariño. Y ahí vamos entonces. Para ti. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar con un amigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último giro de tu vestido, ahora que te he olvidado lo que he hecho. Recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fue, fue por tu cuerpo, si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso, si he sido beso, es que mis labios aprendieron a hacer besos para ti. Las paipos arriba. Las paipos arriba. Vamos a cambiar la letra. Vamos a cambiar la letra. Gracias. Gracias. Gracias, cariño. Gracias. Con locura y despliegue. Te amaré. Te amaré. Con la rabia de mis años. Como me enseñaste ese. Con un grito en carne viva. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Arriesgando en lo prohibido. Te amaré. Arriesgando en lo prohibido. En lo falso y en lo que lejos. Con el corazón y nadie lejos. Por ser algo no perfecto. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Con nuestra tele, mi hijo. Te amaré. Te amaré. Como nunca, me has sabido. Te are, mi hombre. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Muy feliz! Porque hace seis meses que no veía a nadie. ¡Ay, por Dios! Ha sido tremendamente difícil. Tú sabes, yo aquí con mis hijos me tienen la cabeza de vuelta. Yo ya no tengo edad para criar hijos, pero bueno, aquí estamos. Y nada, por fin estoy sin la mascarilla como ya ves dentro de casa porque afuera no nos dejan estar sin mascarilla. Aún, aún. Pero ya vas a ver qué va a pasar esto rápido y vamos a volver a vernos. Ojalá en carne propia ahí frente a frente te quiero ver. Muchas gracias. Y darte un abrazo tremendo porque te lo mereces. Gracias, gracias, muchas gracias. De nada, ya estamos aquí. ¿Y qué va? ¿Están tomando algo? ¿Están disfrutando? Sí, acá están un vasito, un traguito. Bueno, yo me he servido una copita de vino y lo hago a tu salud también. Préjame un vaso, por favor. Préjame un vaso. Tenemos que ser un saludo. Sí, pues. No todos los días serás en citas con Miguel Bosé, ¿no? No, por favor. Feliz. Mira, me da igual que seas trisexual, cuadrita, pero que canta bien. Por Dios, que canta bien. Ya, salud. Corazón, a tu salud y que tengas un maravilloso cumpleaños. Gracias. Salud. Yo quiero saber si te ha encantado el cumpleaños feliz. Miguel, a ver si nos ayuda a cantar el cumpleaños feliz entre todos. No, aprovechemos el momento. Saquemos entonces, desbloqueemos todos los micrófonos. Bueno, sin antes mencionar a nuestros auspiciadores, hoy día nos auspicia Monster. Las puedes llevar ultra cero, sin calorías, Monster. Ya, nada. Hombre, tú llevas en la sangre ese don de la animación. Cervecería Cusqueña. Solo hasta las 10 de la noche Cervecería Cusqueña nos acompaña. Ah, hasta las 11 me pasan por interno porque dura el toque de queda. Cervecería Cusqueña. Pues muy bien. Yo estoy impresionado, ¿sabes? Que no sabía cuánta gente había. Yo pensaba que habían seis, cinco personas que yo veía y ahora los veo a todos. Me ha caído de espalda. Bueno, es que tú sabes, Miguelito, que la familia de nosotros viene de Las Palmas, de Mallorca, cariño. ¡Numerosísima! ¡Ay, por Dios, joder! ¿Hay algún español por ahí? Escuché joder por ahí, joder. Podréis decir lo que queráis. Yo no tengo problema. Vamos con ese cumpleaños feliz, ¿les parece? Eso. Dale. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Bravo! 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 Si los niños cantores de Viena lo hubiesen su mejor, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! Pero estábamos con una especie de canon que empezaban unos primero y después ahí a los otros. ¡Ja, ja, ja! Con delay, con delay. Con delay, tía Paca. Así te dicen, ¿no? Tía Paca. Ya que viene ese apodo, cuéntame un poco. Te vuelvo a repetir. Mis abuelos son de Palma, de Mallorca. Y a los Francisco le dicen Paco o Paquina. Hay corazones plagados estrellas enamorando las noches más bellas y hoy no estás pidiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que inventan poesía que a mí o mi harto de amor te diría como mi belle belleza de luna sin ti. ¿Ves? Corazones que van de espacio o si sigues buscando su espacio corazones y corazones en cada cual le dirá sus pasiones. ¡Abre la manito arriba! Eso... Si puedes cantar el coro, mucho mejor. ¡Alguita! Eso... Está un poco desincronizado pero ya sabemos qué pasa. No os preocupéis. Es el día de hoy. Corazones con alas de espinas que dan deseos, cariños, no me imagino el placer de una vida sin ti. ¿Qué va a ganar a la misión? Yo del mar, mi corazón, vendo el mar conmigo, en el cielo, un horizonte y un mar para siempre. Mi corazón que conecto, yo sé que te quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, tanto que no sé cuánto, tiempo que me hace con mi corazón. Todo el mundo. Ayy. Ay, no. й no. Hay que hacer una clase, ah. Ayy. Una más, a ver. Hay corazones que tiran a nadar, sobre el tuyo que es punto y aparente, me imagino el trate de una vida sin ti. Hay corazones que tiran a nadar, sobre el rumbo de mis emociones, un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Palpita, sigo solo. Solo palpita. Eso. Por arriba, eso. Quiero, más que nada sé que quiero, más seria te quiero y siento. Siento que me cego mi corazón. Quiero, tanto que no quise tanto, tanto que no sé cuento, siento que me cego mi corazón. Hay corazones que manda espacio, como si sigues buscando su espacio. Hay corazones y corazones, de cada cual latirá sus pasiones. Llevo en mares, de corazones, pagando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. ¡Bravo! Ahí está, bienvenida Javiera. ¿Cómo anda? Has llegado entre medio del show. Sí, perdón, sigue tarde, pero acá estoy. No hay problema, vas a hacer los coros. ¿Qué? Hola Sigrid también, hola Sigrid. Hola Manny. Hola, hermosa cumpleañera, corazona de mi vida. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Oye, me trajeron a Miguel Bosé, muévete. Sí, buenas noches, caballero. Buenas noches, señorita. ¿Cómo le va? Muy bien. Hoy va tanto tiempo que no la veo. Cosas que pasan. ¿Te acuerdas cuando nos cruzamos por ahí en el Costanera, arriba? ¡Epa! ¡Oh! ¿Te acuerdas? Tú sabes que Miguel Bosé es actor, ¿cierto? Claro que sí. ¿Y tú sabías que esa vez que tuviste un colega que te hizo de abogado en una serie que se llamaba Ambar? Era yo, Miguel Bosé, actuando. Sí. ¿Cómo estás? Solo quería cerciorarme nada más de eso, pero estoy muy bien. Y ahora, tanto mejor con tanta gente y gente muy guapa, debo decir, ¿eh? ¿Habéis? ¿Díselo para esta cumpleañera? Vamos, cumpleaños. Guapísima, guapísima. Y sabes, que me... Tiene un aire tan cercano, tan como de familia, que sí, que sí. Es como que ya estoy enllegado aquí, yo. ¿Tú sabes qué bueno? Con esto de la pandemia, yo como Miguel Bosé... Podéis creer, no tengo eventos, no he tenido... Pero qué pobreza debes tener, por Dios. Hoy he estado así, al tres y al cuatro. Más encima, con los chicos corriendo por la casa, pequeños como ustedes saben. Por la casa o por el fondo. Yo a mis sesenta y pico, imagínate que no puedo, no puedo, no puedo, me queda demasiado. Así que agradezco que tu hermana me haya contactado para hacer esta sorpresa. Y creo que le damos un aplauso a ella, porque me ha insistido tanto. ¿Qué ha dicho? Sí. No vale. No vale. Un aplauso para ella. ¡Bravo! No, es que me ha caído tan bien, que ya somos casi amigos, ya hablamos todos los días. Oye, Miguel, está mi marido aquí, así que por favor. ¡Ay, puta! Este es un regalo que le hicimos los hermanos y toda la familia, que de verdad que nuestra familia es muy numerosa. Tenemos amigos de Curicó, amigos de Santiago, sobrinos, nietos, bisnietos, todos los que están acá en la pantalla, porque mi hermana es una persona que se merece todo el cariño, así que se merece algo especial. Claro que sí. Un abrazo, hermana. ¿Qué te parece esto de vivir un cumpleaños de una manera tan diferente a como lo habéis vivido antes? ¿Qué pensáis de esto? Yo, para mí, ha sido todo muy difícil dentro de todas las cosas. Para mí, aunque tú no creas, yo no había visto a nadie durante seis meses, ya. Hoy día, sí, lo más cercano que tengo es el tío Alejandro y la Santina, que también están recluidos, entonces yo no veía a nadie. Yo a mis hijos, no los veo, o sea, no los veía, de verdad, mucho tiempo a mis nietos tampoco, a mis hermanos, pero hay una cosa que yo, Miguelito, te voy a contar. Cuéntame. Mi familia es una familia muy linda. Yo amo, por sobre todas las cosas del mundo, a mis hijos, a mis hermanos, a mis sobrinos, a cada uno, a mi prima Valdina, que está ahí, que sabe perfectamente bien que en momentos de alegría estamos todos, y en momentos de aflicción también, ya, yo estoy muy orgullosa de la familia que tengo. Mis padres eran gente muy linda, nos enseñó a ser hermanos, ya, y por sobre todas las cosas tenemos una hermosa familia. Yo me siento orgullosa, de verdad, de cada una de las personas que están hoy día acompañándome. Cada uno tiene un talento especial, cada uno, agradezco específicamente a cada uno que se tomaron el tiempo para hablarme. Yo soy la tía Paca, ya, para la tía Paquita, yo tal vez soy diferente al resto, pero creo mucho en la unidad de la familia. Creo en un mundo mejor. Siempre he pensado que la vida, por lo difícil que sea, las metas que uno quiera, se las puede cumplir. Yo dije, cuando yo ya esté más viejita, voy a vivir frente al mar. Y eso, cada uno, usted sabe mi historia, pero por sobre todo me siento tremendamente orgulloso de mis hijos. Tengo unos hijos extraordinariamente lindos. Qué maravilla. Y tengo unos hermanos que jamás en la vida podría haber elegido mejor. Cada uno de mis sobrinos los conozco, amo profundamente y me siento una persona tremendamente bendecida y que, de verdad, recibe mucho amor. Y se los agradezco. Y, Laura, yo sé que tú eres un poco como yo. Cualquier cosa que tú quieras y te agradezco que me hayas traído a Miguel. O sea, ¿crees que...? Igual de maravillosa que tú, tu hermana, ¿no? Hay que decirlo. Nosotros somos cuatro mujeres y un hombre. Mi único hermano varón está abajo, Marcelo. Que mueva la manito. Él es el bendito entre todas las mujeres. Ay, perdón. ¿Puedes mover la mano de nuevo? Marcelo. Marcelo, ahí está Marcelo. Me falta una hermana acá, que es la Roxana, pero está con su esposo enfermo. Pero acá están todas sus hijas. Me falta la ferno nomás ahí. Está con el José. Está con el José. Ah, ya. Pero te juro, y yo de verdad, de corazón, le agradezco a todos los que están, a la Valvis, a la Lorenita, a todos, a todos y cada uno de ustedes, de verdad, por el cariño, por todo lo que me quieran, de verdad. De verdad, te los digo. Gracias. Gracias, tía. Gracias, tía. Gracias, tía. Gracias, tía, amor. Y yo creo que este año, para todas aquellas personas que están un poco tristes porque no saben para dónde ir, yo les digo que ante cualquier dificultad, cualquiera que puede, créanme, y se los digo con fundamento, de la nada se puede necesitar todos los días, todos los días. Así que eso va especialmente para todos mis sobrinos y hay una esperanza siempre y yo siempre he creído que lo que uno quiere en la vida se puede lograr. Y qué mejor que tenerlos a ustedes, Valvis, te agradezco tanto que estés acá, de verdad, mi prima. Ella es la única hermana, o sea, es la hija de mi, de la única hermana que tenía mi padre. ¿Ya? Y ella sabe lo aclanada que somos. ¿Ya? Así que nada, decirles que se los agradezco profundamente, que los quiero. Bueno, Eduardo, me encantaría haberte tenido acá, pero estás conmigo, Melita, él es mi hijo mayor, parón, y de verdad son tremendos los tres, son una maravilla. Y tengo la virtud de tener al único hermano que le queda de mi mamá y lo tengo al lado mío, que está acá. ¿Pasó agosto? ¿Pasó agosto? Todo. Todo. ¡Tantre hora! Eso es lo importante. Estás contenta, que más allá, bueno, si es sorpresa o no, yo creo que sí. Yo te pongo una sorpresaza. Pues yo lo agradezco demasiado. Conectándome con la gente, a mí también me hace falta. Siempre hay en las nubes, ya tú ves, volando alto. Pero hay un momento en que uno tiene que conectarse con la Tierra. Con la gente, con lo que le pasa, de verdad la gente. Y en eso estoy también ahora, ya veis, compartiendo con una familia que no conozco, pero siento como que conozco de toda la vida. Es impresionante. Es impresionante. La gente mayor lo agradece. La gente a mi edad, sesenta y pico. Yo lloro con cada beso que me llega de algún familiar. Ya me quedan pocos, pero bueno, de verdad. Te la tienes, cariño. Vamos a ir con un tema un tanto picarón, si te parece. Ya hemos explorado el romanticismo. Ahora vamos con este amante bandido incendiado. Perfecto. Perfecto. Me falta tu baile, Miguel. Me falta tu baile. Me falta tu baile. Pero corazón, es que tengo esta pantallita tan chica. Las coristas no han llegado. Pero podéis hacer coros allá. Y yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú, lo pido de esos míos, que me quemará. Y yo seré tormento y amor. Tú la marea que rastra los ojos. Y yo, y tú, y tú, y tú. No dirás que no. A ver cómo dice la coluña. No dirías que no. No dirás que no. Seré tu amante bandido. Bandido. Un puerto mal herido. Canta. Cautivo. Cautivo. Grita, 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 grita. Grita la colada. Con el miedo. Cángula, canna, bandido. Al perder en un momento. Contigo. Venir por el cielo. Eres tu héroe de amor. Ahí con la palmita, a ver. Bien. Bueno, quiero deciros que me lo he pasado fantástico. A ver, a ver, a ver. Ahora sí estoy con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oye, pero acá falta algo. El grito de las mujeres. ¿Dónde está el grito de las mujeres? Abran los micrófonos. Que tu amante cautivo, 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 seré cautivo. Cumplida la tonta. ¿Qué dices? Yo me animo a mí mismo. Creo que me vengas a ver otro día. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Más de un beso a todas. Un beso, un abrazo, cariños. Bueno, déjame cortar la pista porque no, de verdad, no. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Fue un placer tenerte siempre en este late, que lo celebramos una vez al año. Esperamos tenerte el próximo año. Ojalá antes, Miguel. De verdad te lo agradecemos. Mira, afuera te van a venir a buscar para el transfer que te están esperando para el aeropuerto, que tienes que estar muy apurado, tengo entendido. Sí, bueno, no tanto. Me puedo tomar esta copa de vino. Ah, muy bien, Miguel. Muy bien. Bueno, no puede... No, no, no. No has pensado dedicarte a la animación. A mí me hace falta de ser su navegador, por ahí. Es el año 20, justo. Miguel, ¿cómo te ha ido? ¿De cuánto es tu carga financiera mensual, Miguel? Ah, no. No, Miguel, muchas gracias, siempre. Miguel, gracias, muchas gracias siempre, sí, sí. La animación es algo que hay que incursionar en algún momento, yo creo que voy a terminar haciéndolo. Ya lo hice, la verdad, en un web show para Mega. La poca gente lo recuerda, pero lo hice, pero... Tienes mucha gracia, hombre. Tienes mucha gracia. Y bueno, y con Siri, no, no, y no menor, y no menor, con mi compañera Siri de acá también animamos un festival en inglés. Sí, me acuerdo. En el Teatro Regional de Talca, o no, Siri, ¿te acuerdas? Bien, bien, bien. En inglés. Qué curicón eres. Oye, pero tengo esa duda, Sigrid, cariño. ¿Cómo es que conocéis a esta familia? ¿Es parte de la familia? Ella es mi hija adoptiva. Mucho serio. Prima. Prima. Ella es mi hija adoptada por esta familia. Prima, Sigrid. Es mi hija. Yo ya la estaba buscando. Es la prima adoptada. Yo soy su viejita. ¿Cómo no? ¿Puedo ser yo tu...? ¿Qué puede ser? Mi amante bandido. Amante bandido adoptivo. No, mi amante bandido nomás. ¡Agarren la cochila, padre! Amante bandido no hay problema, cariño. ¿Qué vas a ver a México? ¿No será como mucho Paquita? ¡Y la faa! Es la envidia. Es la envidia hablando. Es la envidia hablando. Sonando los cruces. Sí, pues es bien. Sonando con un tono de envidia. A todos. A todos que sois maravillosos. De verdad, estoy encantado de ver esta familia. Les mando un abrazo. Es un gusto de conoceros. Que a ti, Paquita, un beso en la boca. Así es. Un año perdonando a tu marido. No, por dos, miro. A tu marido, así que no hay problema. No tengo marido, gracias a Dios. No la caigues, no la caigues. No la caigues. Yo me voy retirando. Laura, te mando un beso. Gracias, Polínica. Que te vaya súper bien. Adiós a todos. Chao, Miguel. Gracias por el aplauso. Encantado. Cuando queráis. Gracias. Chao. Paquita. Gracias. Hoy te pasaron. Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Oye, para que ustedes sepan. Él es el doble oficial de Miguel Bosé y está grabando nuevamente actúo ahí en el Yo Soy. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.